Sagitario, del primero al diez de agosto, ¿qué te va a suceder, Sagitario? Pues te veo, Sagitario, te veo tus presentimientos. Si tú estás intuyendo una intuición bastante fuerte, vas a innovar, en tu pensamiento es innovar, negociar, vas a hacer cosas en redes sociales, algo nuevo, ¿ya? Vas a emprender. Lo que tiene que ver con la economía, finanzas, negocios, está en ti porque tienes que hacerlo con amor, no con cólera, ¿ok? Porque hay algunos que lo hacen con resentimiento, con odio, y otros que lo hacen con mucho amor, porque se muestran tan como cual. No tome decisiones con ira. Si vas a tomar decisiones con ira, mejor no hagas nada, ¿ok? Ahí te veo, trabajo bien remunerado, empatía, seducción y reflexión. Y la letra L, número cuatro, cuarenta para algunos, ¿ok? Sagitario, te veo a la protección de los guías espirituales. Ese es muy bueno. Un jerarca, hay una persona importante, persona mayor, que tiene que ver con los bienes, dinero, trabajo, innovación, con mucho amor. Vas a hacer la falanza, va a tu favor. Los resentimientos, las idas bajan, ¿ya? Veo persona, mano amiga, persona que te va a ayudar, diversión, excelente. Vas a hacer truques, cambios, emociones, ante un encuentro. ¿Con quién serás? Sagitario. Se me viene a la mente acuario, piscis, tauro, cáncer, libra, escorpio, capricornio. Leo. Ya. Sagitario. No te dejes llevar. No pienses en la cólera, en la ira. Porque tú, las cosas se te van a dar. Ya sea por trabajo, la finanza, los negocios. Tú muy preocupado por los gastos de la casa, por las preocupaciones de la casa. Y tú veo preeminencia. Eso para mí es ventajas. Triunfo a tu favor. No seas tosca de decir las cosas, pero dirlas con claridad, con paz y armonía. Personas superiores, amores sorprendentes vienen a tu vida. Tú siempre una ley, una reina. Que te hagan todo. O que te digan. Ojo, también no te dejes guiar por la pasión, por la ira. Cuidado. O tienes que hacer trabajos fuertes o te van a hacer algún trabajo. Pero acá te veo protección. Protege tu casa, la finanza, la economía. Las cosas que tienen que ver con el amor. Nuevo inicio, nuevas oportunidades que van a brillar a tu favor. Número 15. Júpiter. Viene en prosperidad por vías legales. Claro, la sacristía es bien legal en esa parte. Y por fatalidades. Uy, ojalá que eso no. Eso no me gustó. Ansias, vemencia y pasión voluntaria. Tú eres muy voluntariosa y esa es la cosa que te diga. ¡Chau! Nos vemos en el like. Te quiero mucho, Sagitario.